Muchísimas gracias, Zenia, por esta información. Y sí, efectivamente, según el Banco Central de Reserva, el precio del dólar cerró hoy en 4.094, mayor al cierre del día de ayer. ¿Qué pasó? ¿Qué pudo haber pasado? Bueno, ayer se tenía prevista una reunión entre el presidente de la República, Pedro Castillo, y el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde. Entendíamos para llegar a acuerdos finales de su permanencia frente al ente emisor. Sin embargo, según fuentes de RPP, el presidente Pedro Castillo le avisó al ministro de Economía que se le presentaron algunos inconvenientes y no iba a poder recibir al doctor Julio Velarde. El ministro de Economía le trasladó esto al presidente del Banco Central. Y bueno, no hay fecha de reprogramación, lo que sería un desaire. ¿Qué hizo el presidente de la República a esa hora que tenía previsto recibir al doctor Velarde? Bueno, recibió al señor Virgilio Acuña, uno de los más fervientes partidarios del indulto a Antauro Humala. Pero bueno, así están las cosas, son las prioridades del Ejecutivo. Vamos a conversar en este momento con Melvin Escudero, profesor de la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico. Melvin, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Omar. ¿Qué tal? A ver, Melvin, si podemos solucionar la comunicación. Creo que no tengo, no lo puedo escuchar, no lo puedo escuchar muy bien, pero probablemente vamos a resolver esto de inmediato. Y en principio, antes de entrar al tema de concepto que es importante explicarlo, ¿crees que este desaire al presidente del Banco Central de Reserva el día de ayer haya influido de alguna manera en que el dólar vuelva a subir el día de hoy o es parte de la volatilidad que ya vemos a diario? Creo que no tenemos... ¿Tenemos ya a Melvin Escudero? ¿Está resuelta la comunicación? A ver... Sí, Omar, ¿qué tal? Sí, ahora sí, ahora sí, Melvin. Te repito la pregunta, ¿crees que el incremento, el cierre de hoy tenga algo que ver con este desaire del presidente de Castillo al doctor Velarde o es parte ya de la volatilidad diaria? Diría yo que es parte de la volatilidad diaria. Lo que estamos observando es que el mercado está estabilizándose en un nuevo nivel que podría durar durante unos días o incluso unas semanas. Este nivel está en el rango de 4.05 a 4.11, 4.12. El dólar normalmente cuando alcanza este tipo de situación fluctúa por un tiempo en ese rango. Lo del presidente y el presidente de la República y el presidente del Banco Central de Reserva obviamente genera bastante sensibilidad en los mercados porque hay una enorme preocupación de una serie de analistas e incluso representantes de entidades financieras internacionales pronunciándose con mucha preocupación. En los últimos días hemos visto que varios bancos en Wall Street, en Estados Unidos, Nueva York le han bajado las proyecciones al mercado peruano e incluso ya se han hecho pronósticos de que nuestro país puede perder la clasificación de riesgo y bajar la categoría actual que tiene el triple B más a un nivel inferior incluso de hasta dos noches, dos niveles hacia abajo. Y esto lo que genera es que la salida de capitales de Perú continúe y que los peruanos, incluyendo las familias, las amas de casa, los padres de familia, terminen cambiando soles por dólares solo con el objeto de protegerse ante una pérdida adicional de valor. Vayamos justamente a ese punto, Melvin, al concepto en sí, ¿no? Porque últimamente en las redes sociales se tejen muchas teorías de por qué sube el dólar, hablan de monopolios o de empresarios discropulosos que están comprando muchísimos dólares para hacer que el precio suba de manera artificial y poner en jaque así al gobierno de Pedro Castillo. Pero, nuevamente, vamos a lo básico. ¿Por qué sube o por qué baja el precio del dólar? Sí, recordemos que en economía cualquier precio es determinado por dos componentes, la oferta y la demanda. En este caso, la oferta de dólares proviene básicamente del sector exportador y de inversionistas de extranjeros que compran activos locales, plata de europeos, de americanos, que vienen y compran propiedades, casas, terrenos, pero también acciones, empresas, o compran depósitos en los bancos o bonos del gobierno peruano, ¿no? Entonces, este escenario se da cuando Perú da mucha confianza o cuando las exportaciones aumentan mucho. Entonces, hay mucha oferta de dólares y el precio del dólar tiende a la baja. Por el contrario, la demanda del dólar depende de las importaciones, de las empresas, digamos, y peruanos que importan productos del extranjero, pero también depende de aquellos peruanos que quieren sacar su dinero afuera o de extranjeros que estaban en Perú que tenían depósitos, bonos, acciones y que por la situación que no les gusta empiezan a sacar, compran dólares y se lo llevan fuera de Perú. Y el otro componente es que hay peruanos que tenían ahorros en soles o su platita en soles, pero como ven que el dólar sube, deciden hacer el cambio para proteger el valor de su patrimonio. La demanda del dólar proviene de personas naturales, familias, padres de familia, ama de casa, también proviene de empresarios, chiquitos, medianos, grandes, y también proviene de inversionistas institucionales, extranjeros, que deciden vender los bonos peruanos, por ejemplo. ¿Cuándo es que crece la demanda hacia afuera para sacar dólares del país? Cuando la situación económica le preocupa al inversionista, pierde la confianza y tiene que ir. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en este periodo? Que la demanda por el dólar ha subido sustancialmente, a pesar de que el Perú registró en el primer semestre un superávit de más de 12.000 millones de dólares en exportaciones. Esto es importante porque si no hubiera esta crisis política, el dólar por el exceso de exportaciones que hay por superávit debería estar ahorita en 3.50, 3.40. Sin embargo, el dólar lo tenemos en 4.10, 4.08. ¿Por qué razón? Porque los inversionistas ya no tienen la misma confianza en el Perú debido al planteamiento del presidente Castillo y todo su equipo de gobierno que no genera confianza. Esto, independientemente de que el presidente del Banco Central se quede, independientemente de que en el Ministerio de Economía se maneje con responsabilidad la parte fiscal. Entonces, el tema de gobernabilidad es el gran problema, la estabilidad jurídica, la estabilidad institucional. ¿Esto, Melvin, se puede estabilizar? ¿Esto puede incluso empeorar? Es decir, veía un reporte de Barclays hace unos días que hablaba de un dólar en 4.25, 4.35. ¿Qué panorama podemos esperar en las siguientes semanas? El plan radical que tiene el plan original del partido Perú Libre es básicamente cambiar el modelo institucional que hoy día existe en el Perú. Y es un modelo que tendría que ir, digamos, hacia un escenario similar al de Venezuela o de Cuba. Entonces, si esto se empieza a implementar realmente, esta fuga de capitales va a continuar de manera consistente y estructural. Y esto puede hacer que el dólar no solo suba a 4.50, se puede ir a 5, se puede ir a 6, gradualmente en el tiempo. Esto no es un proceso, digamos, de semana. Esto toma trimestres, incluso años. El problema es el que el antisistema piensa desmantelar la estructura institucional que tiene el país, empezando por la Constitución y los demás poderes del Estado. En el plan original del Perú Libre es quedarse a gobernar 20 años. Si eso se va a hacer bajo el régimen comunista, entonces lo que va a suceder es que la inversión va a empezar a salir del Perú de manera sistemática y estructural por muchos años. Y eso de ahí es condenarnos a un crecimiento muy bajo. Ya Jepi Morgan hace dos días le ha bajado el crecimiento de Perú proyectado para el próximo año a 2%. Estimado un crecimiento de alrededor de 3,5-4% para el próximo año. Ahora Melvin, muchos... Si esto empeora en la parte de la gestión de gubernabilidad, obviamente no hay límite a la subida del dólar en el tiempo. Y justamente muchos hacen esta pregunta no solo en los últimos días sino en las últimas semanas. Si tengo ahorros en dólares provengan de... Perdón, si tengo ahorros en soles provengan de donde provengan, ¿debo cambiarlos a dólares en este momento o mejor no? Mire, el dólar ya ha subido 14%, ¿no? En lo que va del año. Es un montón. O sea, si usted tenía soles ya perdió 14% de poder adquisitivo en dólares. El que tenía dólares ya mejoró su poder adquisitivo en 14%. Entonces, hay un riesgo ahorita. No sabemos si el señor Castillo en algún momento se va a moderar o si va a haber un enfrentamiento abierto con el Congreso y van a haber, digamos, censuras o va a haber, digamos, cierres del Congreso, etc. Entonces, la crisis política parece que se va a agudizar en las siguientes semanas entre un enfrentamiento entre, digamos, el presidente Castillo, su gabinete y el Congreso. eso no es una buena señal en el muy corto plazo. Pero si el señor Castillo decide cambiar de opinión y moderar su gestión y reestructurar su gabinete, obviamente, esto se va a reflejar rápidamente en el valor del dólar. Un Castillo moviéndose hacia el centro puede hacer que el dólar se baje a 3.70, así de rápido. Pero si el señor Castillo persiste en esto y seguimos hasta fin de año, entonces esto puede seguir subiendo a 4.20, 4.50. ¿Qué es lo que se recomienda hacer? Diversifique. Tengo una parte en dólares, tengo una parte en soles. Perfecto, perfecto, Melvin. Bastante claro, en verdad, y bien difícil saber qué es lo que va a pasar en las próximas semanas. Melvin Escudero, profesor de la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico. Muchas gracias nuevamente. Son las 4 y 59 de la tarde. Nosotros nos tenemos que despedir, pero usted no se despegue de la programación de RPP Televisión que ya viene Valeria Fuertes en Central de Informaciones. Muy buenas tardes, señores y señoras.